Manas arriba En el réckord ¡En tres, dos, tres! ¡Hace la Modeca, no veas! ¡M어서 Alles! ¡Madame, J. un campo de concentración, porque perdiste la concentración en campo de improvisación. ¿Y dónde acabas? Camplón, estás perdido. Veo que en la batalla estás más que dolido. ¿Por qué le dieras al campo? Ese es mi amigo. Pendejo, la final, esa es conmigo. Es contigo, ma, no vas a ganar. Te pusieran otro rival y cómo te medirás. ¿En serio a ti le das en esta bandeata a ganar? Yo que no mames, tienes tiempo aquí en la final. Tienes paz y la final, es lo que quizás te ganar ya, pero no lo van a hacer. Tú sabes que no suelto metrallas, me das desglases de rap, tu canalla, como eres maestro con una titulación falsa. La verdad es que tu estilo nunca se revela, yo voy a partir, te lo empezaré por rameras. La verdad es que el eterno a media, esto es el club de voces, es el club de la comedia. Viene a rapear, cuesta en la silla, cuesta en la escena, la verdad es la fría. El dominio no entiende y así cuesta tu reyes, porque el club de raperos son los debios. Cuando entiendes, no lo ganas mucho, pero no tienes tanta estufada. Te descarra a la silla, te atacan, no contratan, ya cuando lo hago. Tienes que quedan en la batalla, si no quieres, te diré ni mentiras, así no hay tu valla. Mira cómo es que te quedas putarado, estás en listo en la cara, ahí siempre has estado. Resultante la regla del doble que es cuantito, de qué sirve si la digas y sigues haciendo lo mismo. Estos pendejos sinceramente van a su casa, porque yo que cuando improvisas es la amenaza. Ya te gané en escenario, dime qué te pasa, para que chuta la madre bajaste a una plaza. Aquí en la plaza yo sé que ambos venimos de Puebla, también sé que te puedo rotar la tundera. También sé que tienes por mi sangre, San Migueluela. Y la verdad que es que tu hip-hop haces más que atrás. Tiempo, tiempo. La verdad, el periódico es fenomenal. Dame esa cartera, este pendejo va a pasar. No tengo billetes de una internacional, pero de todas maneras no me voy a ir a tocar. Esos ocho pellejos no sabes contar, porque todo el día me voy a ir a la entrada. Nunca vas a la escuela, nunca vas a estudiar. Y no mueres de bajo, pero ya no te vas a paracer nada. Es que yo soy consciente de la vida, yo vengo con la técnica y jamás es la misma. Tú eres la cartera, dirás por qué, Marisa, porque todas tus niñas como el papel te lo reciclan. ¿Sabes qué pasa? Ya no me voy a ir con mi nada. Yo soy el que viene, con esto está en la batalla. Este rapero tiene la credencial para votar, pero tu moto por desprecha no va a regalar. Si me gusta esta botella, es verdad, pero verdad. También tengo pastillas para tu enfermedad. Una cosa si te digo, yo he visto un mensaje. Yo no tengo las cadenas, tú tienes cadenas mentales. Te jodo, grábame esta batalla, porque sabes que el Junker nunca falla en las batallas. Eh, eh, ponme el golpe y para que al rato vean que ya le ganó el Junker. El Junker me ganó. No es cierto, vengo de Puebla, traje la cadena, venía por mascotas nuevas. Y aquí yo la tengo, la verdad se desespera. Me entrego la candena, yo te entrego tu condena. Este rapero es fan padrón, es un maricón. Y así quiere llegar a ser campeón. Pues si me cuestan escenas como esto, bocón, porque tus balas se derriten porque son el cilindor. Este ritmo sabe que sube siempre en el mejor. Yo voy a decirte algo de improvisación. Yo no uso marca, altito maricón, porque tú y Mante, yo te terminaste siendo un bocón. Me encuentro en el juego, en esa mañana se derriten. No puedes conmigo si sabes muy bien cómo se intersecta. No sabes que irrite, ni más se libreta. Agarrar lo que da seco, es insacierta. Tiempo, tiempo, tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. Tú mencionabas las plazas y de eso mencionas en tu rap. Si eres de mi crew y tan lejos te tengo que venir a educar. Te ganaste el puesto de tanto tiempo intentar y ahora que te tengo enfrente no eres tan bueno de verdad. Yo sí soy de la corona, pero yo tengo el futuro porque tengo la corona y la espada del rey Arturo. No vas a ganarme en este torneo porque yo soy un espadachín matándote en el cuello. No es cierto, tú no perteneces a la mesa redonda. Con tu criterio podría ser de la mesa reñoña. No sé si lo entiendes, mejor rígate de eso. Mejor rígate, no sirves como rapero por ahora. Neta de eso me vas a tirar lo estructurado de chistes, barateces. Esta mierda está mi halago. Soy de la mesa reñoña, pendejo. Te dejo esclavizado porque tengo el guantelete y las gemas de Thanos. Tú no tienes las gemas de Thanos. Tú no eres de Marvel. Este rapero pierde. Ya todos se la saben. Ya aquí te das cuenta que tú eres el farsante. Venías de Atollo y estoy partiendo al participante. ¿Estás partiendo al participante? Claro que sí, gente. Soy un comediante. Los hago reír con un nivel insignificante. Y como Solchard Chaplin, te voy a dejar insignificante. Pero de la manera más sencilla. Yo soy un francotirador y tú de franco tienes solo la escamilla. Yo tengo la escamilla, soy hijo de Poseidón. Voy a matarte simplemente que se siente. Te voy a matar, pendejo. Te sentaste en mi trinchete. En mi trinchete. Este rapero. Este rapero no me le hace lo este en el templete. Habla de futuro, pero yo soy el presente. Que querías venir y me diste tan elocuente. Ya viste que no eres tan bueno, aunque no te conozca la gente. Sabes tú que no puedes conmigo, mi hermano. Sabes que te habito al revés. No vas a ganar, me pudo que nunca lo crees. Ya te gané de escenarios, lloras vegano otra vez. Dime ahora qué excusa, mucho vas a poner. Eso te lo pregunto a ti, ¿por qué no eres en fin? Yo siempre respeto cuando escucho en pleno incidencial. Me lo que tú quieras, que te quito, bajo la frontera. No me importa, me mato a cualquiera. No me importa, qué mierda, represión. Yo voy a matarte, yo te parto mal en látomo. Ha tomado mucho tiempo llegar hasta el álamo. Porque mi libre les va a pasar a las puertas del tártaro. Este solo no me diste, este es el mal patrón. Porque yo reino con antes, mis canciones, tan con leche en cadera. No me jodan, tu paciencia, ni la victoria. Pero yo me voy, porque siempre tengo la rima que resulta para que veas que eres el verdadero campeón. Pero tú eres tú, puto, ese voy a ser yo. Todo lo que sabes, la primera vez que vas a ver cómo te enojeo. De esta mierda de la improvisación, yo soy Tavis con la flecha y tú aquí eres un talón. Yo soy Tavis conOL, ese talón ese que mejor te ponga impeño. Tú tienes hasta el campeón que no dejan que dice un al 思 низ del sucó. No tienes el deseo. Tú quieres hacer un sueño, eres un club. Ya no se puede ser. Claro que sí yo entiendo de mi voz barata. Yo voy a matarte con mi estructura cancata. No vas a matarte. El hip-hop queda muy claro. Porque yo rallo los playos como African-Bambata. ¡Viempo! Tres vueltas a capela Tres, dos, uno, tiempo Sabes que tu estilo más bien parece invisible Mi estilo con mi flon se vuelve algo invencible Yo voy a matarte con la réplica, es divisible Pues no me siento en México, güey, me siento en Chile No te sientes en Chile, no te sientes tan rutinario Tú no eres divisible, tú eres un número imaginario No te has dado cuenta, te entiendas hasta en el armario No eres tan matemático y también escaso de vocabulario Pero sabes muy bien que en el rap nunca te empeñas Voy a matarte hijo de puta porque no tienes las dueñas Yo del rap sí soy el maldito dueño Soy un número imaginario como todos tus malditos sueños Yo en el hip hop claramente siempre yo me empeño Tú no subes tu precio aunque vayas a la casa de empeño Tu plazo sigue siendo el mismo y así no entras al gremio Querías la derrota, ese será por hoy tu premio Ese va a ser mi premio, claro que sí la derrota Pero voy a levantar y voy a levantar la copa De eso algunos tienen que aprender Pero tú nunca lo aprendiste Por eso nunca subiste tu nivel Subo mi nivel y este güey que critica Tú subes la copa del mundial, yo la copa olímpica Dime qué más significa, quién más representa Quién tiene los valores, quién tiene la puesta en escena Tiempo Cámara, decisión de los jueces para sacar al tercer elegido En 3, 2, 1, rencor ¡Gracias por ver el video!